Salud. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, este tema incluye a todos los ancianos, tanto como mujeres como hombres. La osteoporosis significa que el hueso se vuelve poroso. Esto tiene muchísimas causas, pero en el anciano tiene que ver con la disminución de las hormonas sexuales. En la mujer, tras la menopausia, disminuyen los estrógenos y en el hombre la testosterona y la hormona leutenizante. Esto hace que sus huesos se vuelvan frágiles. Lamentablemente, no hay síntomas que nos pueda decir que alguien tiene osteoporosis. El primer síntoma normalmente son microfracturas. Las microfracturas no se pueden detectar. Entonces, al no detectarse esas microfracturas, el anciano se vuelve vulnerable y normalmente se detectan cuando hay fracturas ya más complicadas. Normalmente, en orden, es primero fracturas de lo que es la muñeca, fracturas de lo que es la cadera y del hombro. Aquí lo interesante es que este tipo de fracturas ya complicadas van a aumentar la mortalidad del anciano en un 15 a 30%. Entonces, una fractura en un anciano es algo fatal. ¿Por qué? Porque se va a inmovilizar, va a empezar con escaras, con neumonías, va a empezar con infecciones de las vías urinarias. Y todo esto nos va a llevar a una mala calidad de vida y que aumente la mortalidad del anciano. ¿Qué se puede hacer para prevenir esto? Bueno, tenemos que prevenir la osteoporosis desde la juventud. Iniciando con buena alimentación, alimentos ricos en lácteos, legumbres, hortalizas, el tofu. Y también podemos empezar con una alimentación adecuada durante la vejez, rica en lo que es calcio y lácteos bajos en grasa, como es el queso panela, el queso cottage, que son lo que se recomienda. ¿Qué podemos hacer aparte como en los ancianos? Bueno, tenemos que ver la altura. La altura es muy importante porque cuando hay fracturas vertebrales, hay un colapso vertebral y normalmente se pierde la estatura. Entonces, se dice que si se pierde en 4 centímetros, hay que checar que no haya una fractura de las vértebras. Otra manera de poderlo prevenir es haciendo una densitometría ósea. ¿Qué es esto? Es un examen que te va a decir cómo está compacto el hueso. Si el hueso está frágil, osteoporótico o no. Esto nos va a ayudar para poder dar un tratamiento y prevenir la fractura o múltiples fracturas. Ahora, ¿qué se puede realizar? Bueno, se hace la densitometría ósea y se debe de hacer a todas las personas mayores de 50 años, hombres o mujeres. Al hacerse la densitometría ósea, pues ya va a salir si tienes osteopenia, que es previo a la osteoporosis o osteoporosis. Ya al ver qué es lo que tiene la persona, se puede iniciar, si tiene osteopenia, pues un tratamiento preventivo. Si tiene ya osteoporosis, se va a hacer un tratamiento previniendo las fracturas. Esta densitometría ósea, si la persona es mayor de 50 años y es normal, se la puede repetir cada 3 años para tener un control. Pero si tiene osteopenia, se debe dar tratamiento preventivo y hacerse cada 2 años el estudio. Si la persona ya tiene osteoporosis, vamos a ver si tiene osteoporosis leve o osteoporosis grave. La osteoporosis grave es cuando ya hay una fractura. Entonces aquí el tratamiento ya es más agresivo. Y la osteoporosis leve es cuando nada más se tiene el hueso poroso, pero no hay fracturas. La osteopenia, por ejemplo, doctora, ¿se da tratamiento en un momento dado y te puedes recuperar de esto? Lo que puede pasar es que aumenta la densidad. Aumenta la densidad. Ciertos medicamentos van a ayudar a aumentar la densidad ósea, pero también va a prevenir las fracturas. Estos medicamentos, la primera línea son los bifosfonatos, que es el alendronato, que es el más económico, por así decirlo. Y este medicamento lo que va a hacer es aumentar la densidad ósea y disminuir el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera. A mí esto se me hace muy importante, doctora. Entonces vamos a repetir nuevamente. Tenemos que hacernos los exámenes, ¿sí? A los 50 años, de los 50 años en adelante, para saber qué es lo que está sucediendo con nuestros huesos, ¿sí? ¿Cómo lo pedimos? ¿Tenemos que pedírselo al médico? ¿Qué hacemos? El médico internista, el médico gerontólogo clínico, el médico geriatra, puede hacer la solicitud de una densitometría ósea. Perfecto. Ya de ahí, ya depende del tratamiento y cómo está. ¿Cómo está el hueso? ¿Cómo está el hueso? Si ya tienes osteoporosis, osteopenia, en fin, se va a llevar a cabo el tratamiento, depende de. Sobre todo, no todo mundo debemos de llevar a cabo ese tipo de tratamiento. Le voy a decir por qué, porque luego entre comadres dicen, fíjate que me dieron este medicamento, empiézatelo a tomar tú también. O sea, hay que tener cuidado también con esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando se ingiere calcio en dosis excesivas, entre mil, mil doscientos miligramos al día. ¿Por qué? Porque este calcio se va a precipitar y va a hacer que se formen cálculos, o sea, piedras, por así decirlo. Perfecto. Y esto, pues, perjudica la salud renal o dentro de las articulaciones de cualquier persona. Muy bien, doctora. Si hay alguna duda, ¿a qué teléfono se pueden dirigir con usted? Se pueden dirigir al teléfono 33-3101-1411. Gracias, doctora. Que le vaya muy bien. Felicidades. Gracias por el tema. Muy bonito tema.